¿Cómo está toda la gente de la región? Ya estoy acá en JPGas, lo prometido es deuda y aquí hoy día 6 personas, sí, 6 personas que participaron durante todo este mes van a tener la posibilidad de llevarse un año de gas gratis cada una. Un premio increíble de Abastible pensando en la gente, pensando en el ahorro, pensando en la economía y estamos con Miriam. Miriam, estamos expectantes ya que tus clientes de JPGas, tus fieles clientes puedan hoy día llevarse este magnífico premio de Abastible. Hola a todos, estamos súper contentos por su preferencia. Aquí como ustedes pueden ver están los cupones que ustedes mismos llenaron y esperemos que nuestros fieles clientes se vayan con este gran premio en esta Navidad. Oye, llegaron muchos clientes nuevos por lo que vi, lo URDE la rompió también y diferentes partes, clientes nuevos que se queden en Abastible. Exactamente, esperemos que ellos se den cuenta que nosotros como JPG siempre estamos sorprendiéndolo y obviamente vamos a seguir con nuestros premios, así que nada, esperemos que ahora nuestros fieles clientes ganen y se vayan muy felices con su premio. Maravilloso, tenemos muchas oportunidades. Don Michael, coméntenos un poco de la iniciativa de Abastible usted, que es jefe zonal acá, para poder desarrollar este trabajo con los distribuidores, en este caso con JPGas, para poder potenciar también y que los clientes prefieran Abastible. Sí, la verdad que primeramente muchas gracias a JP por darnos la oportunidad de poder dar este premio anual para las personas de acá cercanas, desde Doñigüe hasta Machalí y la verdad que estamos súper contentos porque hubo mucha participación y la verdad que como Abastible nuevamente estamos presentes para poder ahorrar y todo en este año que nos están ayudando mucho en este país, así que la verdad que estamos súper contentos y la verdad que se vio un trabajo muy bien y también a TV O'Higgins por acompañarnos en esta travesía, así que este va a ser de los primeros, de últimas que vamos a hacer. Maravilloso, oye yo quiero agradecerle a usted porque cada video por último, el que está fijado en Instagram tiene casi 40.000 reproducciones y así sucesivamente y me sorprendió mucho Doñigüe, de hecho que era un local, tuvo muchas reproducciones y mucha gente preguntando y a la gente que nos mandaba su ticket por interno y nos contaba su historia del por qué pasó que vinieron a comprar el GAC acá, no nos agradó mucho, nos sentimos mucho más cercanos. Partamos entonces, puede traer por favor Don Luis la tómbola que vamos a ocupar, vamos a partir con la Nelson Pereira, uno de los locales de JPGas, en donde le vamos a pedir a Miriam que pueda tomar los tickets que ustedes mismos escribieron ahí y depositaron, vamos a revolver ahí para que sea todo sumamente transparente, que no haya ninguna duda, se cayó uno ahí, y le vamos a pedir a Miriam que saque el primero, el primero va a ir al agua, el segundo va a ir al agua y el tercero el ganador para que ustedes sepan que esto es totalmente transparente. Por favor, el primero, y lo mostramos en cámara. Don Manuel, le agradecemos su participación, se vienen más, vamos con el segundo al agua para que ustedes vean que no es el primero que va a salir y que está arreglado, nada, esto es totalmente transparente. Al agua también. David Gajardo. David Gajardo, gracias Don David, se vienen más concursos también. Y ahora Miriam va a sacar al ganador o ganadora de este premio de JPGas, que es Nelson Pereira. Santa Margarita, 3669, no tiene el nombre, pero ahí está el número de teléfono, para que lo vean, por favor, transparentar, la vamos a llamar, y nos vamos a, ahí vamos a saber su nombre en realidad, pero es ella. Bueno, Santa Margarita, 3669, debe ser la dirección, ¿no? Es la dirección, no puso su nombre, pero es el teléfono. Si nos está viendo, ya sabe que se ganó un año de gas gratis. Felicidades, un aplauso aquí los presentes, por favor. Nelson Pereira, sí, vamos a devolver los cupones a Nelson Pereira, para ir ahora ya con el segundo de los lugares. Ya no sabemos el nombre, pero sabemos dónde vive, y tenemos el número de teléfono, así que felicidades a la primera persona que ganó. Ok, vamos con Machalí. Vamos con Machalí, entonces, alta venta también en Machalí. Vamos a revolver. Acá, abastible va a sacar. Se voló uno. Ese no quería ganar. Y se marchó. Revolva, revuelva, revuelva nomás. Ya, el primero al agua es... Primero dice David Zamorano, Machalí. Don David Zamorano, gracias por participar. Si vienen más concursos, pásenlo por allá para que no se vaya a volar. Con el segundo, al agua. Al agua. El segundo, Rubén Valenzuela Soto. Rubén Valenzuela. Felicidades también por ser cliente y se vienen más cosas. Se vienen más cosas. Al agua, pero se vienen más cosas. Y ahora sí, vamos. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. El ganador de Machalí por comprar en JPGas un año de gas gratis es... Para el señor Jaime Torres de San Carlos 296 Machalí. Felicidades. También un aplauso, por favor, chiquillos. Ayúdenme ahí. Por favor. Eso. Ahí tenemos, tiene nombre y apellido Machalí también. Vamos a dejar ahí. Hay que dejar los cupones en Machalí. Caballero, ¿le dieron un cupón o no? ¿Le dieron un cupón? Que le den un cupón porque todavía no hacemos el sorteo. Tiene un sorteo en minutos. Estamos en vivo y en directo acá. Llega gente a comprar y todavía puede participar. Acá estamos en Los Urdes, en la sucursal de JPGas. Ya hemos brindado dos premios de un año de gas gratis para la sucursal de la Nelson Pereira y también para Machalí. Ahora vamos a ir con Cachapual. Vamos a ir con Cachapual. Son bastantes tickets también en Cachapual en donde ustedes van a poder saber ahora ya en instantes quién va a ganar. De verdad, felicitamos a los ganadores y también a la gente que participó porque son clientes y pronto tal vez pueden tener otras oportunidades. Don Luis va a sacar ahora el ganador o ganadora de Cachapual. Los dos primeros al agua y el tercero el ganador para darle más emoción al tema también. Ahí está Don Luis. Al agua. Camila Guajardo. Camila, gracias por participar. Te agradecemos por ser clienta. Pronto se vienen más concursos. Por favor, estimado, hago echarlo ahí. Aguántese un ratito si quieres. Se queda aquí. Al agua también. Douglas Navarrete. Navarrete, sí. Navarrete. Gracias Douglas también por participar. Y ahora, si viene el ganador o ganadora, revuelve a viendo. Luis, por favor, para que no quede duda de lo que estamos desarrollando. Y ahora el ganador o ganadora es. Eso. Con emoción, con emoción. Mario Donoso. Perfecto. Mario Donoso, felicidades. Te ganaste un año de gas gratis. Acá con JP Gas. Por comprar en la sucursal de Cachapual. Ahí lo van a guardar. Le van a poner ahí que es de Cachapual. Para poder seguir. Oye, no, no, dimos un aplauso a Don Manuel. No, le dimos un aplauso a Don Manuel. Un aplauso. Estamos previos en vísperas de Navidad. O sea, estamos en un momento que los regalos nos alegran aún más el corazón. En este caso. Y un año sin preocupaciones. Tal vez te gastáis un gas de 15 al mes. Y no hay que tener esa preocupación en todo el año. Es maravilloso. Es maravilloso no tener esa preocupación. Vamos con... Y solo por comprar en JP. Y solo por comprar en JP. Eso, Don Luis. Don Iwe, maravilloso. Oye, que le fue bien a Don Iwe. Vamos con Don Iwe. Sí. Ya. ¿Quién va? ¿Usted? ¿Cuál es su nombre? Carmen. Carmen va a sacar los dos al agua y va a sacar también al ganador o ganadora. Vamos con el primero al agua. César Siguel. Gracias, Don César, por participar. Gracias. Pronto se vienen más concursos. Al agua el primero. El segundo. Este también va al agua. Alejandra Ibarra. Alejandra. Doña Alejandra. Gracias por participar también. Y ahora se viene el ganador o ganadora de Don Iwe. Un saludo ahí a toda la gente de Don Iwe. Toda la gente del sector California. Toda la gente de todos esos sectores extraordinarios. Y el ganador o ganadora es Luis Flores. Don Luis Flores. Hoy han ganado. Puro hombre. Un aplauso para Don Luis Flores. Un aplauso para Don Luis Flores. Los mandaron a comprar el gas, cabrón. A todos los cachamos. Muy bien. Todos mandaron a comprar. Disculpe, caballero. No quise decirle a usted que está. Disculpe, caballero. Disculpe, caballero. Disculpe, caballero. Han ganado. Puro hombre. Vamos. Ya cachamos quién viene a comprar el gas, chiquillo. Eso. Muy bien. Don Luis Flores en la casa. Van a estar contentos. No van a andar a comprar el gas todo el año. Pero el año siguiente. Vamos a seguir ahora entonces con la sucursal de Trapiche. Y vamos a cerrar con los hordes porque acá está esperando el último cupón. En una vez el último cupón se lleva un año de gas gratis. Miren. Uno nunca sabe dónde está la suerte. ¿Va a venir a sacar usted? Venga a sacarlo ya. Son tres que hay que sacar. Hay que sacar el primero al agua, el segundo al agua y el tercero es el ganador. ¿Cuál es tu nombre? Ángelo. Ya dale Ángelo. Revolve, revuelve para que sea al agua el primero. Y sigue el nombre. Wilson Ataroga. Otarola. Wilson Otarola. Al agua. Gracias Wilson por participar. Vamos con el segundo. Vamos con el segundo. Víctor Hurtado. Víctor Hurtado al agua también. Gracias Víctor. Sigue la tendencia. Sigue la tendencia. Y ahora el ganador o ganadora. Sí. ¿Quién es el ganador de? César Pino. César Pino. César Pino. ¿Quién es el ganador de Trapiche? Sucursal Trapiche de JP. Por favor, bravo, bravo. Todos los hombres hoy día se han llevado su premio. Muy bien. Muy, muy bien. Bueno, en mi caso también yo vengo a comprar el gas. ¿Por qué estamos? Si uno tiene que hacer la fuerza. En este caso. Vamos, vamos, vamos. Muy, muy, muy bueno el concurso. Y el último. Este es el que todos esperaban también porque es esta sucursal. ¿Dónde nos encontramos en este minuto? Esperamos esos dos clientes. Miren, hay dos clientes y una clienta que en este minuto están acá comprando en la sucursal de Lourdes. Y vamos a esperar esos dos. Es un cupón en realidad. Es un cupón porque están juntos. Vamos a esperar ese cupón que va a ser el último en participar por un año de gas gratis. Vamos a esperar estos clientes que están acá comprando. Tenemos a... Mira, siguen llegando clientes. Ah, no. Tenemos... Vamos a hacer que los clientes puedan sacar en su... Hagamos lo siguiente. Exacto. Tenemos tres clientes. Que un cliente saque uno al agua, el otro al agua y la dama que saque el ganador. Ya, buenísimo. Tenemos tres clientes esperando este momento. Y usted que está ahí en su casita. Y usted tal vez después va a ver el video diferido. No importa en diferentes plataformas. Que vengan los clientes para que puedan sacar. Ya, usted va a sacar el primero. El primero que saque usted va al agua. Va al agua. Sí, para que saquen el papelito de los ganadores, por favor. Estamos en vivo. Revuelvelo usted mismo para que vea que aquí no hay trampa, no hay nada. Todos dicen mi nombre, pero... No, mentira. Todos están... Se salió uno. Eso. Este va al agua. Al agua, al agua, al agua. El primero es... Sandra... Gilbert. Gilbert, parece. Sandra Gilbert. Muéstrenle a la cámara, por favor. Ya. Sandra, te agradecemos por participar. Pero va al agua. Pero hay que seguir participando. Muy bien. Ya, el segundo. El caballero que vengan, ¿no? Que ella saca el ganador o ganadora. Sí. Caballero, por favor. Vamos a esperar al caballero. Cliente de JPGas. Estamos en vivo. No hay nada. Ellos venían justo ahora. Por favor. El segundo al agua y ella saca el ganador o ganadora. De un año de gas gratis. No es menor el premio. Ya. La gente ganó. Danixa Baeza Saavedra. Ay, por favor, muestra la cámara, estimado. Danixa, que te agradecemos participar. Y ahora ella va a sacar. Gracias, caballero. Muchas gracias. Va a sacar. Revuelva bien, por favor. Para que aquí no haya nada. Por favor. Revuelva bien y usted va a sacar al ganador o ganadora. He hecho su cupón, ¿verdad? Sí. Sí que sí. Perfecto. Ya. Usted nos va a comentar. Revuelva nomás. Y saca al ganador o ganadora que puede ser usted misma. Quizá. Ya. Uno nomás. Uno nomás. Ya. Ese. ¿Quién es? Creo que dice Sebastián Soto. Sebastián Soto. Sebastián Soto es el ganador. Un aplauso, por favor. Se ganó un año de gas gratis acá en Lourdes. Felicidades, Sebastián. Muchas gracias. Muchas gracias por... Chao. Gracias por preferir JP Gas. Por favor, la familia JP, acérquense para que podamos despedir esta nota. Abastible. Estas instancias son importantes acá en la región y también para las empresas y también para los distribuidores. Porque con esto nos acercamos más a la comunidad. Con esto también generan oportunidades. Hay seis personas, hay seis familias que este año tal vez no van a tener que comprar gas. Y eso les va a ayudar en demasiada y no van a olvidar Abastible. Por favor, breves palabras y breves palabras para el cierre. Que esto no termina. Vamos a seguir con concurso con JP Gas y así que vamos a estar todos los años dando siempre concurso para la seguridad y también para las personas de acá alrededor de Rancagua y Machalí. Perfecto. Vamos, por favor, estamos en vivo para poder dar el cierre final. Estamos felices de este tremendo concurso. Bueno, en nombre de JP les queremos agradecer de todo corazón por su participación y como dice Michael, los vamos a seguir sorprendiendo. Y prefieren, no. Y les deseamos unas felices fiestas. Perfecto. Nos despedimos y les decimos a todos ustedes Feliz Navidad de parte de JP Gas y de Abastible. Chao, chao. Gracias por participar. Repórtanos tus problemas y denuncias. Escríbenos y conviértete en tu reportero. Te veo, Higgins. La voz de la región. Somos todos. La voz de la iglesia. La voz de la iglesia. Gracias.